Gracias, presidente. Señora consejera, ¿puede decirnos la fecha concreta en que será de aplicación el nuevo catálogo de ayudas ortoprotésicas para las y los castellanos y leoneses? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la señora Casado Vicente. Señoría, desde la Consejería de Sanidad estamos trabajando para que el nuevo catálogo de ayudas ortoprotésicas pueda aplicarse dentro de los plazos legalmente establecidos. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Fruto Rubio. Bueno, una vez más no tienen fecha concreta. Pues señora consejera, de esta manera no nos sirve su respuesta porque ya vamos tarde. La Junta de Castilla y León vuelve a actuar tarde y, por supuesto, la tardanza va en contra de los intereses de todos y cada uno de los castellanos y leoneses que necesitan de estos productos para su día a día. Vamos tarde porque el Gobierno Central ya hizo que entraran en vigor el 1 de julio de este año las órdenes que actualizan el Real Decreto 1030-2006 del nuevo catálogo que amplía la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con prestaciones dirigidas fundamentalmente a la infancia, mujeres y personas con discapacidad. Me consta que el mes pasado, sin ir más lejos, médicos rehabilitadores recetaban mediante el catálogo ortoprotésico anterior porque aún no estaba implantado el nuevo catálogo en la comunidad, dicho literalmente por ellos. Para animarle a que de una vez por todas ponga en marcha esta orden estatal nada más y nada menos, le voy a recordar algunos de los beneficios que supone su implantación. Empecemos porque esta norma homogeneiza el contenido de la prestación en todo el Estado, acabando así con las desigualdades existentes entre comunidades autónomas que utilizaban cada una el suyo propio. También actualiza los importes máximos de financiación a la realidad del mercado. Así pueden financiarse totalmente los productos incluidos en el catálogo sin que los usuarios tengan que abonar cantidades adicionales, como pasa ahora. Además, existe la posibilidad de que el usuario no tenga que adelantar el importe de los productos ortoprotésicos que le han sido prescritos. Esto es especialmente importante cuando se trata de productos de tan elevado coste o de familias con escasos recursos para poder abonarlos. Siendo competencia de las comunidades autónomas definir el procedimiento. Recordemos también que en otras comunidades así lo vienen haciendo. Sabemos que existe un periodo de adaptación a la norma para actualizar nuestra cartera de servicios con la del Sistema Nacional de Salud. Pero ¿no cree, señora Casado, que es conveniente ponerse a trabajar ya en ello? ¿Cuatro meses desde su entrada en vigor y aún no está en marcha? Claro, yo es que entiendo que estén muy ocupados en lo que llaman reordenación de la atención sanitaria, que los castellanos y leoneses, por cierto, no quieren. Pero como a ustedes se les ha metido en la cabeza trabajar para la despoblación. Pues sí, trabajar, pero en la contra. Por eso comienzan por cerrar consultorios, unificar pueblos, pues vaya ideas tienen. En fin, desde el Grupo Parlamentario Socialista exigimos que a partir de mañana mismo las y los castellanos y leoneses se puedan beneficiar de este nuevo catálogo ortoprotésico. Y también que a las personas que hayan comprado este tipo de productos a partir del 1 de julio les sean de aplicación estos beneficios de los que no pudieron disponer cuando se los compraron. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la señora Casado Vicente. Bien, en relación al nuevo catálogo de prestación ortoprotésica hay que señalar que hay dos normas que encuadran la fecha de aplicación. Que es la orden SCB 45 barra 2019 de 22 de enero, por la que se modifica el anexo 6 del Real Decreto 1030 de 2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la Carta de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección. La orden SCB 480 de 2019 de 26 de abril, por la que se modifican los anexos 1, 3 y 6 del Real Decreto 1030 de 2006 de 15 de septiembre, por el que se establece la Carta de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización. Para la aplicación efectiva de ambas órdenes se establece un periodo de seis meses a partir del 1 de julio de 2019, para que las comunidades autónomas adapten sus respectivas carteras de servicio, así como el catálogo de material ortoprotésico. Estamos trabajando en ello. En el ámbito de la Gerencia Regional de Salud se ha establecido un grupo de trabajo y se están realizando todas las actividades necesarias para adecuar la prestación a lo dispuesto en la citada normativa. Catálogo de material ortoprotésico, gestión de la prestación y modificación del programa informático para su gestión. Por todo ello, el catálogo de material ortoprotésico de Castilla y León será actualizado dentro de los periodos establecidos en las órdenes anteriormente mencionadas. Gracias.